Bienvenidos a un nuevo vídeo de Bridgeport, soy José Miguel. Como es habitual en el lanzamiento de un nuevo producto electrónico hay un periodo que se llama de depuración que algunos denominan fase beta. Esto es inevitable ya que por más que el fabricante cree haber previsto todas las situaciones es imposible que pueda replicarlas. Son los usuarios los que hacen la gran prueba final y encuentran todos estos problemas que el fabricante no pudo prever. En el caso del Cameo 3 estamos llegando al final de esa fase y estos son los problemas detectados. La conectividad Bluetooth, conexión con un Mac con las versiones más recientes de OSX, envío de archivos de corte muy largos y el problema que más desconcertado nos ha tenido es que el Cameo se vuelve loco tras pausarlo durante el corte llegando a cortar hasta la manta de arrastre. El mensaje más importante de este vídeo es que todos estos errores se solucionan con una simple actualización del firmware del plotter. El firmware es el programa que el fabricante instala en el plotter para que funcione. Cada firmware tiene un número de versión. Para conocer la del tuyo ve a la pantalla principal del display de tu Cameo y pulsa en el icono de la tuerca que hay arriba en la derecha. Sigue pulsando la flecha de abajo hasta que llegues a firmware. Pulsa sobre el botón y verás el número de versión. Ahora vamos a descargar la última versión de firmware. Entra en www.silhouetteamerica.com barra firmware. En la versión Cameo 3 pincha sobre PC o Mac dependiendo del equipo que tengas. Empezará a descargarse automáticamente un archivo comprimido. Descomprime y ejecútalo. Llegamos a la última parte. Vamos a instalar el nuevo firmware descargado. Es muy fácil, solo tienes que seguir los pasos que aparecen en pantalla. Eso sí, ten en cuenta que es una actualización larga por lo que te recomendamos que tengas paciencia. Enciende el Cameo. Comprueba que está conectado a tu PC mediante el cable USB. Desenchufa el cable de toma de corriente y mantén conectado el USB. Ahora, mantén pulsado el botón de encendido mientras conectas el cable de corriente durante 5 segundos. Si lo has hecho bien, la pantalla del Cameo será de color azul claro. Pulsa OK. Ahora empezará la actualización de las imágenes. Tras un buen rato, verás como la pantalla va cambiando de color, aparecerá la ventana confirmando la actualización de las imágenes. La pantalla ahora es de color azul oscuro. Pulsa OK para que se inicie la actualización del firmware. En unos 30 segundos se realizará la actualización y la pantalla permanece de azul oscuro. Para finalizar, debes desenchufar tu Cameo de la corriente y volver a conectarlo. Las últimas versiones de firmware resuelven los problemas que el fabricante ha ido descubriendo y arreglando. Quizás deba repetir esta operación en el futuro, cuando veas que algo no va bien en tu plotter y compruebes que tienes una versión muy antigua de firmware. Por esta razón, te recomendamos que la revises de vez en cuando, especialmente si detectas problemas en su funcionamiento. Esperamos que el vídeo haya sido de utilidad. Compártelo y si te ha gustado, danos un like y suscríbete a nuestro canal. Gracias por vernos.